Muchas gracias Paco, un saludo muy especial a todos, un reconocimiento por madrugar este sábado a esta hora para escucharnos. La verdad quiero saludar muy especialmente al doctor Tomás Gilarte, decano de la Facultad de Salud Pública y Trabajo Social de la Universidad Internacional de la Florida, y al doctor Carlos Espinal, viejo amigo CART, muchas gracias por la invitación, a mi nunca poco apreciada doctora Marcela Fama. Doctora Marcela, muchas gracias y es el momento de agradecerle a usted, a la doctora Gloria Zucardi, a toda la gente de la Sociedad de Pediatría, todo el trabajo y el esfuerzo y el apoyo a este país, porque no es al Ministerio de Salud, es al país, a los niños de Colombia, a la población colombiana durante toda esta pandemia. Un saludo muy particular a la gente de Pajo, del Baylor College of Medicine, de las universidades de Los Andes, Norte, Cartagena, Antioquia, la Sociedad Latinoamericana de Infectología, Pediátrica, el Instituto de Salud, la doctora Marta, un saludo muy especial, y a toda la gente del Ministerio de Salud que me acompaña, personal de Salud Nacional Internacional. Yo hoy les quiero hablar muy breve sobre un tema, sobre la experiencia de lo que ha sido la pandemia del COVID, los retos que tenemos tenido en el COVID y lo que esto ha significado y ha venido significando, tanto en el proceso de toma de decisiones como para lo que significa al futuro de la salud pública en nuestro país. Obviamente, 25 minutos es muy corto y todo lo que ha pasado y todo lo que nos ha tocado hacer, seguramente darían para escribir uno o dos libros que algún día con Julián Fernández tendremos que sentarnos a meditar cómo los vamos a escribir. Pero yo creo que lo importante aquí y lo fundamental es darles a ustedes un poco el sentido de lo que ha sido el caso de un país como Colombia y más a un ministro como este ministro que llega el 3 de marzo a posesionarse en ese cargo y el 6 de marzo tenemos el primer caso de COVID en Colombia. Y a partir de ahí, todo lo que ha significado este recorrido, que yo creo que ha sido el recorrido de todos los colombianos, de todos ustedes a lo largo de estos pasados 21 meses. ¿Cuáles son los retos de salud pública y de la salud pública de nuestro país, en nuestro caso, en tiempos de pandemia? Yo creo que hay cinco tiempos que han sido supremamente importantes para visualizar esto. Primero, ¿cómo ha sido la pandemia en Colombia? Segundo, ¿cuál fue la estrategia de abordaje del COVID-19 en nuestro país? Tercero, ¿qué hicimos o qué nos tocó hacer y cuáles las dificultades tuvimos para fortalecer los servicios de salud? Cuarto, ¿qué ha sido y cómo ha sido el desarrollo del Plan Nacional de Vacunación? Quinto, ¿la recuperación económica? Y sexto, ¿los aprendizajes y retos que tenemos hacia el futuro? Yo quisiera empezar por esta gráfica, que es una gráfica que no es tan diferente a la de la mayoría de los casos en los diferentes países del mundo colombiano. Ha tenido básicamente tres picos, tres picos que se presentaron, un inicial durante el primer semestre del año 2020, un segundo pico durante el mes de febrero de 2020 y un tercer pico que se presentó de entre los meses de marzo y termina aproximadamente hacia finales de agosto y a partir de ese momento llevamos tres meses donde no hemos tenido un crecimiento todavía el nuevo pico en el país. Nosotros en Colombia hemos tenido 5 millones de casos, 128 mil fallecidos, con una letalidad 2.5, hemos consolidado, tenemos esos eventos disponibles, 11 mil camas UCI y al día de hoy tenemos 800 camas UCI con paciente COVID, 163 con sospechosos y un porcentaje de ocupación de 56. Pero queremos recordar, como todos sabemos, que estuvimos demasiado, demasiado cerca del 100 y en algunos lugares nos tocó pasar un poco por encima del 100. Más allá de estas cifras y de esta visión cuantitativa de lo que ha sido la pandemia, yo quisiera enfocarme un poco en lo cualitativo. Nosotros en Colombia tuvimos que enfrentar una pandemia y esa pandemia nos dejó adicional a las personas que desafortunadamente fallecieron, nos ha dejado, como en todos los países, una serie de fenómenos muy importantes adicionales. Nos ha dejado un rezago de morbilidad, creemos que tenemos una población todavía muy grande, que va a tener y va a seguir teniendo esa afectación por parte del COVID y que tiene una tendencia, una condición crónica frente al COVID. Vamos a tener también una población y hemos tenido una población que también va a tener unos problemas de salud mental supremamente fuertes, que ya hay mediciones internacionales que lo están mostrando. Pero además, quiero decir que también es muy importante, que hemos tenido un trazo de una cantidad de variables cualitativas del ser humano no medidas. El dolor, ¿cuál que ha significado el dolor de los hechos como el de no haber podido enterrar durante mucho tiempo nuestros fallecidos, de no haber podido acompañar, de no haber podido estar con ellos y no haber podido cerrar otros de esos ciclos de duelo que han sido tan críticos? El sufrimiento y el agotamiento de gente que tuvo que luchar meses completos en unidad de cuidado intensivo contra el COVID y todo lo que ello implica. Los síndromes de boarding en los servicios de salud, donde los médicos y trabajadores de la salud han tenido que enfrentar situaciones absolutamente críticas. Yo creo que ahí están parte de aquello que no está inscrito, que no se revela de manera importante, pero que quizá es tan o más importante como las cifras puras y duras que hemos tenido en este momento. En ese momento Colombia tiene una situación particular, una positividad que está algo por encima del 5%, pero hemos llegado a tener una positividad cercana al 30-35% y en algún caso en el segundo pico llegamos a casi superar al 35%. Esa positividad nos indica la afectación que tuvimos y nos lleva también a la conclusión de que de alguna manera nosotros nos encontramos, cuando terminó el tercer pico, nos encontramos con una positividad y con una prevalencia cercana al 90% de la población ya con un contagio con el COVID-19. ¿Cuál ha sido la estrategia que hemos abordado como país? Colombia, desde el principio y luego se sustentó en un documento COMPES, el COMPES 39-99, que es un documento de política económica y social. Bajo ese documento el país estableció que íbamos a tomar por lo menos cuatro etapas a partir de las cuales se iba a abordar, tener abordajes diferentes frente a la pandemia. Una primera etapa que fue la cuarentena, aislamiento preventivo obligatorio desde el 25 de marzo hasta el 10 de mayo de 2020, cuyo objetivo esencial fue tener el contagio, hasta donde era factible, con una fase de contención y entrando a una fase de mitigación. Y segundo, construir las capacidades del sistema de salud, que era un tema absolutamente crítico para enfrentar la pandemia. Segundo momento, el que es del aislamiento flexible, con ese escalamiento gradual. Nuestra cuarentena valga la pena decir no, fue una cuarentena total, fue una cuarentena que cubrió todo el país, pero una cuarentena especial que dejó los sectores esenciales de la economía y de la sociedad abiertos. Todo lo que era la producción de alimentos, y todo esto quedaron abiertos para poder y elementos de médicos. Y a partir de eso, hacemos un desescalamiento gradual, dirigido a reducir el impacto en la salud y la velocidad de contagio, y también a empezar a mitigar todos los efectos sociales y económicos. Esto se concretó en una resolución del Ministerio de Salud, que era la resolución 666, bajo la cual se estableceron una serie de protocolos bajo los cuales se empezó a abrir los diferentes sectores sociales de una manera absolutamente controlada, siempre con medidas de distanciamiento y siempre con medidas de normas macológicas. Posteriormente, desde el mes de septiembre, iniciamos lo que fue la formulación del Plan Nacional de Vacunación, fundamentalmente desde el Ministerio de Salud, con el bajo liderazgo de la Dirección de Epidemiología, con los objetivos esenciales de reducir la mortalidad y preparar a la población hacia una nueva normalidad y con una estrategia de distanciamiento individual responsable. Y por último, empezamos en la etapa que nos encontramos hoy, que es una etapa en la que planteamos un regreso a la normalidad, cuyos objetivos son mantener la mortalidad y la tasa de contagios bajo control y un poco, entre comillas, iniciar esa convivencia con el virus. Hoy puede uno, hoy muestra uno esta gráfica y parece una gráfica un poquito anecdótica de lo que ha representado afectar y trabajar desde el Ministerio de Salud en el ámbito de la pandemia. Pero yo quiero decirles que nunca, nunca como en este momento, como en la situación de pandemia, la sociedad de un país, la sociedad de los países, pero la sociedad colombiana en particular, fue tan estrechamente determinada por las condiciones y las decisiones que se tomaban y se han tomado en el sistema de salud. Eso se inicia en marzo del año 2020 y se ha continuado a lo largo del día de hoy durante los pasados 21 meses. Colombia, cada uno de los sectores económicos ha tenido que interactuar, coordinarse y hablar con el sector salud sobre la funcionalidad de cada sector. Y toda la estructura, todo el andamiaje normativo institucional de Colombia ha dependido prácticamente durante los pasados 20 meses de una única resolución. Resoluciones en Colombia son los actos ejecutivos que expide el Ministerio de Salud, que firma el Ministro de Salud. Solamente una resolución, que es la resolución de emergencia sanitaria, ha soportado durante los 20 meses todos los decretos ley, toda la estructura social e institucional del Estado colombiano para poder abrir y cerrar y mantener la funcionalidad de nuestra sociedad. Esto, obviamente, quiero decirlo, hoy en día lo ve uno de una bandera como escena eclótica, pero representado un reto fundamental para un Ministerio de Salud, para un Ministerio de Salud que es uno en Colombia de 19 ministerios y en el cual siempre ha sido un ministerio, digámoslo un poco de segunda línea, en el sentido de que Salud y Educación siempre ha estado en el back de la sociedad, pero nunca en el frente de la sociedad. Y en esta situación de pandemia pasamos a hacer esa construcción y esa reconstrucción de nuestra sociedad y todavía nos quedará por hacer mucho a lo largo de los próximos meses, quizá los próximos años. Ese ha sido un reto fundamental de salud pública porque ha implicado necesariamente repensar y planear desde el Ministerio de Salud cada una de las formas en que deberíamos funcionar como sociedad y también ha implicado, quiero dejarlo también en claro y relevarlo, durante los pasados 20 meses es una negociación permanente con todos los demás sectores de la sociedad para sectores con sus propias iniciativas, con sus propias dificultades y con sus propias dinámicas para poder enfrentar lo que es la consolidación de la sociedad. También ha implicado una estrategia de comunicación masiva absolutamente grande que arranca desde el manejo de comunicación de crisis. Colombia ha tenido una característica muy especial y es que se tomó la decisión de abordar desde la Presidencia de la República de conjunto con el Ministerio de Salud un programa presidencial donde día a día a todos los colombianos se les informó cada una de las actividades, cada una de las acciones, cada uno de los hechos que estaba pasando en la pandemia con el propio Presidente de la República y el Ministro de Salud sentados todos los días a las seis de la tarde comentándole a todos qué había pasado, cómo estábamos y eso en cierta forma representó un reto fundamental pero también representó para la sociedad una garantía de transparencia y claridad entre la información que nos llegaba, la información que teníamos en el día y la información que se transmitía a cada ciudadano colombiano. Cuando yo comparo esta situación o me la han comparado algunos extranjeros frente a lo que sucedió en otros países, yo siento hoy que a pesar de todo lo monótono que puede formarse un programa todos los días hablando de lo mismo, indudablemente el programa que se planteó y la posibilidad de tener al Presidente comentando todos los días la evolución de la pandemia sí representó una diferencia en cuanto a la posibilidad de cada ciudadano de entender y de tomar el mismo la decisión si escuchaba si no escuchaba pero de todos modos tener la garantía de que allí se estaba dando la información de lo que estaba pasando todos los días. También una estrategia de comunicación de riesgo basados en el Reglamento Sanitario Internacional Boletines de Prensa Facebook Live Un Experto nosotros tuvimos alrededor de 40 Facebook Live y cerca de 300 programas presidenciales cinco campañas masivas en diferentes etapas de control y todo lo que ha significado esa labor permanente de monitoreo y seguimiento de las redes sociales tratando de identificar todas las noticias falsas todas las iniciativas que se dan tanto en el momento inicial de la pandemia que se buscaba generar crisis dentro de la sociedad como en el momento actual donde también se busca efectuar acciones en contra del Plan Nacional de Vacunación toda esa ha sido una actividad profusa realizada bajo la dirección la coordinación y dando todos los contenidos desde el Ministerio de Salud y en el que también hemos tenido en algunos momentos y en algunos puntos específicos apoyo de la empresa privada para lograr el mejor acceso a la población colombiana ya entrando en el tema muy específico del ingreso del sistema de salud colombiano a la pandemia y de la cómo entramos a la atención de la pandemia diría que iniciamos con algunas fortalezas Colombia tiene un sistema con cobertura universal del aseguramiento prácticamente el 98% de los colombianos tiene aseguramiento con un muy bajo gastrointestino Colombia es el segundo país de Latinoamérica de América por debajo solamente de Cuba en gasto de bolsillo 17% del gasto gasto de bolsillo nosotros teníamos gracias a la acción del Instituto Nacional de Salud y también a la experiencia acumulada en las dos pandemias anteriores la pandemia la epidemia de psique y la epidemia de chikungunya donde también coincidimos en ese trabajo con Marta Ospina ella como directora yo como viceministro y se pudo tener y disponer realmente de un sistema robusto de vigilancia epidemiológica que ha permitido tomar decisiones de manera acelerada teníamos una estructura tenemos una estructura de centros de alta complejidad con altos estándares y un programa de inmunización nuestro programa amplio de inmunizaciones que ha sido un referente nacional y donde el apoyo de los pediatras ha sido esencial para mantener esa institucionalidad pero teníamos unas debilidades muy grandes un sector con limitaciones en la gobernanza un sector ampliamente bastante descentralizado donde había mucha inquietud sobre la capacidad del ministerio de salud de coordinar y tener gobernabilidad sobre el sistema una alta fragmentación de servicios derivada del modelo colombiano donde hay operadores territoriales y operadores muchos cientos de operadores y aseguradores que interactúan entre ellos pero no de una estructura unificada de decisión como hay en otros países tenemos una prácticamente nula capacidad de manufactura de tecnologías de salud un deterioro veníamos con un deterioro de las condiciones laborales del talento humano en salud con deudas laborales importantes sobre la población con limitaciones de capacidades de diagnóstico y especialmente con unas dificultades fuertes en la red de laboratorios de salud pública con una baja disponibilidad de servicios en las áreas rurales y además con un fenómeno migratorio que hace que hace que cerca de dos millones de personas provenientes de Venezuela vivan y estén permanentemente en nuestro país en los diferentes territorios prácticamente por todo Colombia frente a eso que hemos logrado hacer con el apoyo y con la generación de la red de laboratorios del Instituto Nacional de Salud partimos de un laboratorio de diagnóstico al inicio de la pandemia terminamos con 210 laboratorios y para pruebas de antígeno con 2.302 puntos de aplicación de pruebas de antígeno podemos pasar a realizar 65.000 pruebas de PCR al día y 71.000 pruebas de antígeno como máxima capacidad todo esto fue un trabajo creciente y un trabajo intencionado donde el Instituto Nacional de Salud jugó un papel esencial de coordinación para consolidar esa capacidad también tuvimos que hacer una serie de acciones como el programa PRAS donde se el programa de seguimiento para las para las pruebas rastreo de aislamiento sostenible de las personas que estaban en la estuvieron afectadas con la conformación del Centro Nacional de Rastreo con una compensación económica temporal los afilar régimen subsidiado que fueron diagnosticados y en este momento tenemos 96% de los casos confirmados en seguimiento y 973 rastreadores en operación en el territorio nacional nunca va a ser suficiente pero se hizo un esfuerzo absolutamente grande intencionado de tener y soportar la estrategia de seguimiento a nivel de los diferentes territorios financiado fundamentalmente desde el gobierno nacional cuáles fueron nuestras capacidades de atención ambulatoria en un momento dado nosotros pasamos de hacer un millón de consultas de teleconsultas mensuales pasamos a 10 millones de teleconsultas anuales y nosotros llevamos hasta el momento más de 140 millones de consultas de atención acumuladas desde teleservicios esto no lo hubiéramos logrado realmente en los pasados no lo hemos logrado en menos de 5 años si no hubiera sido por la situación de la pandemia que obligó a que tuviésemos que afrontar completamente la posibilidad de atender a la gente de manera diferente a los ciudadanos dado que no era posible en muchos casos y tampoco muchos de ellos querían ir a los hospitales y a los servicios de urgencias por lo tanto es necesario montar esa capacidad y ahora un reto muy importante para el país es mantenerla y para el sistema mantener esa capacidad vigente capacidad de atención hospitalaria nosotros arrancamos con 5300 camas de cuidado intensivo con un esfuerzo muy grande de la nación de financiamiento logramos llegar a dotar 13.106 unidades de cuidado intensivo prácticamente más que duplicar la capacidad de cuidado intensivo del país con un total de 5.700 ventiladores entregados comprados por el gobierno nacional y cerca de 6.000 monitores que permitieron habilitar camas de cuidado intensivo y pasamos de 11 a 26 camas de cuidado intensivo en tan solo 15 meses esa capacidad de cuidado intensivo que el país no viera lo que sucedió y en otros lados efectivamente la gente no tenía posibilidad de acceso a cuidado intensivo en Colombia eso no sucedió si tuvimos momentos muy severos de saturación donde muchas personas tuvieron que ser atendidas mientras esperaba una cama de servicios de urgencias y donde tuvimos que hacer operativos muy grandes de traslado de población de unas ciudades a otras por vía aérea para poder atender a la población pero efectivamente fue una situación en la cual esta estrategia nos permitió soportar hasta donde fuera posible la situación de crisis que se nos presentó y que fue más relevante especialmente en el tercer pico otros temas de fortalecimiento la necesidad de capacitar en UCI un número de personas muy grandes vacunación 55 mil personas capacitadas Colombia y desde muy temprano tomamos la decisión que la COVID para los trabajadores de la salud para todos los trabajadores de la salud iba a ser una enfermedad profesional por lo tanto nuestro sistema de riesgos laborales tenía que responder de manera inmediata y no necesariamente todo debería hacerse a través de las aseguradoras tuvimos que avanzar como todos los países muy fuerte en la disponibilidad de de elementos de protección personal y hacer un reconocimiento para todo el personal que no tuvieron que no tenía posibilidad de pago que había deudas acumuladas donde el gobierno invertió 117 millones de dólares para pagar las deudas de hospitales públicos e invertimos también 104 millones de dólares en una compensación para una compensación a todos los trabajadores de la salud por el hecho de tener que enfrentar el COVID Colombia gastó aproximadamente 15.2% billones de pesos lo cual representa cerca de 400 millones de dólares en la tensión de la pandemia y hemos invertido aproximadamente 4 billones de pesos algo más de 4 billones de pesos más o menos 100 millones de dólares 160 millones de dólares en la decisión de vacunas a nivel mundial y hicimos el trabajo de diferentes proyectos de infraestructura dotando 200 proyectos de dotación 15 proyectos de infraestructura y dos municipios donde tuvimos que construir desde cero en tiempo muy acelerado unidades de cuidado intensivo con una inversión de 42 millones de dólares aproximadamente ese es un esfuerzo absolutamente grande donde el factor crítico para nuestro país fue el hecho de no tener la capacidad de producir ni de tener disponibilidad de producción tecnológica y tener que competir en mercados mundiales donde la disponibilidad donde la acaparamiento de elementos como ventiladores como hisopos como todos los insumos para laboratorio fue una lucha permanente yo creo que uno de los enseñanzas grandes de esta pandemia ha sido toda esa dificultad que enfrenta un país de mediano ingreso como Colombia con una debilidad estructural tan grande en la capacidad de producir tecnología y medicamentos en salud y tener que entrar a un mercado mundial donde el acaparamiento y los nacionalismos nos generaron realmente unos efectos muy complicados muy difíciles de solucionar y en los que tuvimos que afrontar como sector salud una lucha todos los días de la vida para poder tener acceso a cada uno de los insumos con una indudable limitaciones también en la estructura del propio Estado que nos impedían como funcionarios públicos tomar decisiones de riesgo frente a las decisiones de inversión al inicio cuando se inició el proceso de adquisición de vacunas todos los contratos para adquirir vacunas implicaban que se debían a condiciones de riesgo eso no estaba estructurado en la política nacional en las leyes en la estructura normativa de Colombia fue necesario pasar una ley que se aprobó en diciembre del 2020 y la cual permitió que pudiéramos avanzar y pudiéramos tomar decisiones pero también había tanto una debilidad en la estructura del Estado para afrontar las pandemias como una debilidad en la estructura de los mercados mundiales y la muy limitada posibilidad de un país como Colombia de tener posibilidades de comer en esos mercados frente a eso ya visualizado a partir de estudios realizados el Ministerio y el Departamento Nacional de Aplanación se plantea la necesidad de abordar el Plan Nacional de Vacunación y la primera inquietud que está expresada en cada una de las actas de ese proceso ha sido cómo mantener y cómo lograr un Plan Nacional de Vacunación donde la equidad el acceso equitativo a las vacunas sea el elemento central para poder tener y garantizar que los colombianos tuvieran la posibilidad de acceder a la vacuna pero que no hubieran ningún tipo de privilegios ni condiciones de privilegio nosotros estábamos en un entorno que alrededor de nosotros en muchos países se generaron cantidad de problemas ministerios que tomaron decisiones de privilegiar a algunas personas ministerios que tomaron la decisión de hacer compras o de hacer aplicaciones por debajo de la mesa en este ministerio todo eso fue absolutamente transparente y de frente al país y esa fue la decisión inicial que se tomó va a ser un plan de vacunación equitativo donde las dificultades que haya para poder acceder pueden ser puede cerrarse por características técnicas de las vacunas por condiciones particulares a veces de las propias redes de frío pero no va a haber ninguna posibilidad de una posibilidad de un acceso inequitativo a la vacuna una norma unas fórmulas matemáticas de distribución a los territorios colombianos donde cada territorio tenía la misma posibilidad de acceso a la vacuna y es bajo estos principios que se movió y se ha movido el plan nacional de vacunación como decía principio de equidad progresividad obviamente solidaridad buscando privilegiar también prioritar eso sí a la población según su condición de riesgo la prevalencia de interés general es un objetivo esencial y recordemos que nosotros partimos de un país donde el derecho individual tiene una fortaleza y una representatividad muy grande en los ámbitos judiciales de nuestro país en Colombia la tutela fundamentalmente se ha aplicado históricamente para atender las pretensiones de los individuos siempre de los individuos de tener sus servicios pero teníamos indudablemente y preveíamos un conflicto entre esa historia en nuestro país judicial donde los jueces siempre tendrían a privilegiar el derecho individual frente al a un tema de vacunación donde lograr la prevalencia de interés general y hacer entender que la vacunación no solo es un derecho individual sino es un tema de interés general debe tener esa preeminencia y eso nos llevó a tomar decisiones que algunos colombianos que están acá pueden recordar que fueron decisiones dosadas donde este ministro en algún momento decidió que prefería frente a una decisión de juez dirigida al interés individual sobre general prefería irse a la cárcel en un momento dado a tener que asumir la situación de esa naturaleza todo eso fue un esfuerzo absolutamente intencionado para buscar que el sistema judicial colombiano entendiera que la vacunación es un elemento de interés general es un evento esencial de interés general y lo logramos lo hemos logrado gracias a los jueces de la república de colombia hoy en las iniciativas que se han presentado para dar solamente un ejemplo por parte de antivacunas en nuestro país para afectar el plan nacional de vacunación se han presentado cerca de 1300 tutelas 1300 tutelas han fallado cerca de 600 y el y el ministerio de salud los ministerios a los cuales se han presentado la tutela no han perdido una sola tutela eso es una ganancia fundamental para la salud pública de colombia porque de aquí en adelante se va a entender en la institucionalidad colombiana que existen acciones de interés colectivo que son fundamentales y que son mucho más relevantes en un momento dado frente a las decisiones de interés individual de las personas y es una garantía esencial esencial queridos señores de construcción de una sociedad y esto es construcción de una sociedad desde el ámbito de la salud pública ese es el legado y la herencia de las acciones que tomamos en algún momento y del plan nacional de vacunación una fase dirigida fundamental a reducir la mortalidad privilegiando las poblaciones colombia fue gradualmente mayores de 80 años mayores de 70 bajando quinquenio a quinquenio asumiendo y distribuyendo la población afectando la población más rica afectando la población de mayor riesgo sin distinción ninguna de condición económica pero siempre en grupos de riesgo por edad y privilegiando algunos grupos laborales los trabajadores de la salud que entendíamos que eran los que tenían mayor riesgo en el abordaje ellos fueron los beneficiarios de la etapa de la fase 1 y también reducir la incidencia de casos graves por COVID y proteger profesionales de la salud y una fase 2 en la cual nos encontramos en la cual la búsqueda es fundamentalmente reducir el contagio del COVID-19 en esas condiciones hoy nos encontramos con el 73% de aplicación de vacunas contra el COVID-19 de primera aplicación nosotros empezamos si vemos muchos de los países que están cercanos a otros países desarrollados empezaron su plan de vacunación en el mes de diciembre Colombia lo inició el 17 de febrero y Colombia en su plan de vacunación por la característica de estar enfocado fundamentalmente en ese grupo de riesgo hoy tiene una protección que parece sutil pero es muy importante porque tenemos cubiertos el 70% de la población con primera dosis de 48 con dos dosis pero lo que es más importante tenemos hoy la población de 80 y más el 99% con una dosis y el 93% con dos dosis e igual de los 70 de 79 95 91 si ustedes ven a medida que reducimos el grupo de edad la cobertura va reduciéndose pero hoy tenemos a diferencia de muchos países donde la aplicación fue masiva no focalizada no concentrada hoy tenemos una población la población colombiana tiene mayor riesgo y la población que tiene mayor nivel de protección ese es el resultado de un plan de vacunación estructurado secuencial donde se fue cada una de las decisiones abordando desde una visión de riesgo fundamentalmente ese es cuál es la expectativa hoy en día nosotros no tenemos la expectativa la expectativa hoy de tener el 70% lo logramos con primera dosis y es probable que vamos a lograrlo muy rápidamente con la segunda dosis en la medida que hoy en este mes se van a cumplir muchas de las segundas dosis pero hoy los análisis que hemos hecho en el grupo en el grupo asesor de vacunas y con la con la participación del con la liderazgo de la dirección de medicamentos y tecnologías del ministerio es que necesitamos realmente señores tener una cobertura lo más cercana posible al 90% ese es nuestro objetivo si Colombia no logra tener una cobertura cercana al 90% no vamos a tener una protección realmente frente al contagio vamos a tener protección frente a la afectación individual la hospitalización el fallecimiento y la muerte y seguramente las cifras nos van a ayudar a mantenernos bajos pero nosotros queridos tenemos un objetivo esencial de llegar al 90% de los colombianos vacunados ese es el objetivo más importante de salud pública en este momento en Colombia llegar a ese 90% yo soy optimista la inercia el crecimiento si usted mira la curva de vacunación de Colombia durante los últimos meses de noviembre lo que va a diciembre y parte del mes de octubre es una curva que es una pendiente muy superior a la de mayor parte de los países del mundo hoy Colombia es el segundo país después de Vietnam en tasa de aplicación de vacunas pero ese ritmo no lo podemos perder porque vamos a entrar en un momento muy especial que es el mes de diciembre un mes duro un mes difícil pero en el cual es necesario mantener esa inercia y ese crecimiento en el plan nacional de vacunación tomó Colombia también la decisión de vacunar niños y nosotros tomamos la decisión de vacunar niños fundamentalmente por dos razones una primera es que no es irrelevante es que hay contagio y los niños son un elemento importante de contagio pero también tenemos un número muy importante de niños fallecidos cerca de 163 niños menores de 11 años y en Colombia en Colombia como deberían ser de todas partes cualquier niño muerto representa y justifica un proceso de vacunación nosotros vacunamos en el plan regular de vacunación por eventos de salud que potencialmente pueden producir menos mortalidad que el COVID-19 de manera que bajo ese punto de vista en una sociedad como la colombiana es fundamental proceder a la vacunación igual que al refuerzo hemos tomado esa decisión yo entiendo y nosotros entendemos y lo hemos discutido al interior del ministerio que desde los organismos internacionales de la propia OMS de la propia OPS se considere que es inequitativo y sabemos que es inequitativo que haya países del mundo que estén aplicando refuerzos pero haya mientras tanto países del mundo que no han logrado ni siquiera coberturas del 20 o 30% de su población eso claramente es una inequidad a nivel global pero hay un tema fundamental y es que este ministerio este ministro le tiene que responder a la población a su población y frente a esa frente a esa decisión tan difícil nosotros necesariamente tenemos que tomar la decisión de proteger a nuestra población hasta tanto donde sea necesario protegerlo quiero que quede eso absolutamente claro porque es una decisión fundamental Colombia ha sido un país absolutamente moderado en la adquisición de vacunas nosotros hemos adquirido cerca de 90 millones de dosis de vacunas apenas las suficientes para cubrir el plan nacional de vacunación y tener un pequeño margen nosotros no somos países que han comprado 7 o 9 veces su población en vacunas Colombia no hizo ni hará acaparamiento de vacunas pero si consideramos que tenemos que comprar y adquirir las vacunas necesarias y suficientes para proteger el riesgo de nuestra población y eso está detrás de esas decisiones fundamentales hemos adelantado y me llena realmente de orgullo ser uno de los países que tiene un estudio de efectividad de vacunas como el que estamos desarrollando en Colombia eso está pendiente de publicación 3 millones de colombianos incluidos en este estudio donde ya podemos decir a los colombianos que la efectividad de las vacunas para prevenir hospitalización sin fallecimiento es del 61% para prevenir la muerte de hospitalización prácticamente del 80% y para prevenir la muerte de hospitalización del 72.8% las vacunas son efectivas y no son solo efectivas en estudios pequeños estudios estudios foráneos son en la población colombiana y todos los colombianos deben tener derecho a tener esa información de lo que está pasando en su país y de hecho en este momento ya estamos adelantando otro estudio de efectividad con la totalidad de la población que ha sido vacunada para terminar en esta en este momento yo me estoy entendiendo un poquito pero quiero que me que me concedan esos 5 minutos adicionales hay otro elemento fundamental que no podemos dejar de pasar la salud pública tiene sentido y se justifica en la salud de la gente pero la salud de la gente no puede ser considerada solamente la ausencia de enfermedad y eso lo sabemos todos tenemos que para una pandemia afrontar una definición mucho más amplia de lo que es la salud y la salud implica poder trabajar poder convivir poder acercarse poder amarse poder enfrentar todos los retos cotidianos de la sociedad esa es la verdadera esa es la salud la salud no es solo la ausencia de enfermedad nosotros tuvimos muchas personas que nos pusieron en un principio cuando formulamos el plan nacional de la estrategia contra el COVID en una disyuntiva absolutamente absurda de que las acciones de salud van por un lado y las acciones de fortalecimiento de la sociedad de la economía van por otra y a mi me parece increíble que todavía haya personas incluso saludistas que persisten en esa visión y reiteradamente vive surgiendo que cada acción que hacemos vas a proteger la economía perdón la economía el empleo todas esas acciones están relacionadas con la nutrición con la salud mental con la posibilidad de trabajar con la posibilidad de tener una equidad en la vida esas son acciones esenciales de la salud pública y creo que hay un discurso absolutamente nocivo nocivo alrededor del tema cuando se plantea esa disyuntiva nosotros consideramos desde este ministerio de salud que la salud en el sentido completo integral y global de la salud debe incluir la posibilidad de un desarrollo social económico y cultural de nuestra sociedad y en ese sentido enfocamos nuestras acciones eso implica dos momentos que han sido fundamentales dentro de este desarrollo primero cuando decidimos hacer la apertura gradual donde nos involucramos en la elaboración de todos los protocolos de eventos de visibilidad y eventos técnicos que posibilitaron esa apertura controlada con las acciones no farmacológicas y también posteriormente y allí tengo que decir que enfrentamos yo enfrenté particularmente muchas críticas cuando el primero de junio en el momento más complejo del pico salgo en medios nacionales a decir nosotros vamos a plantear en este momento la apertura de lo que será nuestra sociedad una vez pase ese pico se me vino el mundo encima se nos vino el Ministerio de Salud sabíamos que iba a ser así pero si no hubiera sido por ese momento en el que expedimos la resolución 777 donde empezamos flexibilizar la norma de seguridad y generamos una regla de resiliencia con la cual a medida que las ciudades y los departamentos iban mejorando sus condiciones de salubridad su uso de cuidado intensivo iban podendo tener la posibilidad de abrir y expandir la estructura social económica si no hubiera sido por eso no hubiera sido posible que Colombia hoy sea el país de Latinoamérica con la mayor tasa de crecimiento y que hayamos vivido avanzando de manera tan relevante desempleo no hubiera sido posible este evento empezando por ahí porque todos los eventos todas las acciones de desarrollo de la economía de la sociedad necesariamente requieren una planeación y una programación y una gradualidad que hace necesario eso hoy Colombia está avanzando en la reducción de la inequidad en el desempleo femenino hoy Colombia tiene una presencialidad de cerca del 80% de las escuelas de Colombia y obviamente hemos tenido conflictos con algunas situaciones difíciles pero eso no nos hace más que reforzar que indudablemente el Ministerio de Salud puede tener una rectoría en nuestro país cosa que es una ganancia también muy importante de la pandemia hemos podido privilegiar un componente ambulatorio también se ha podido implementar un modelo de planeación nacional y territorial y también algo que era muy complejo creo que hemos venido trabajando ya en los territorios articular acciones entre EPS territorio de EPS donde la mayoría de la tendencia antes de la pandemia es que cada uno realmente nos falta muchísimo en eso pero ya tenemos mesas territoriales donde se sientan cada semana a planear cómo hacer la vacunación cómo aportar hay un ámbito de conversación y de planeación conjunta entre EPS y territorio ¿cuáles son los retos? y me faltan solo estas dos diapositivas retos vitales para nuestro país colombia este gobierno y este ministerio no se puede ir de esta pandemia diciendo nos estuvimos en la pandemia enfrentamos la pandemia hicimos todo lo que he dicho hasta ahora y tranquilos nos vamos al descanso nosotros tenemos que dejar un legado de esta pandemia nosotros tenemos que hacer que de lo que de lo que sufrimos aprendimos lo que fallamos en lo que no hicimos bien y lo que hicimos bien se genera un aprendizaje y eso se tiene que concretar en una política de seguridad sanitaria en el mes de abril del año entrante tiene que estar consolidado un documento de COMPES un documento de política económica y social una política de Estado no una política de gobierno una política de Estado donde se incluyan todos los elementos que haga que nuestro país frente a la próxima pandemia tenga como defenderse y tenga muchas mejores capacidades y más elementos para abordar lo que se venga en ese momento eso de incluir estrategias de cómo responder a la emergencia sanitaria la creación de una institucionalidad para el manejo de emergencias de salud un plan nacional de producción de insumos estratégicos como vacunas y medicamentos yo aspiro en los próximos días en las próximas semanas en los próximos días hacer por lo menos dos anuncios muy importantes en el sentido que es que ha tenido parte muy importante de mi trabajo durante los últimos dos meses buscando generar esa capacidad para producir vacunas Colombia va a poder producir vacunas y va a poder producir vacunas en nuestro país y si ese y si podría y si pudiéramos producir vacunas para otros países sería también muy importante pero Colombia no puede quedarse para la próxima pandemia esperando a ver si va por qué no hicimos hoy y por qué no producimos vacunas y lamentándonos como o estamos hoy de por qué en el año 2001 dejamos de producir vacunas eso va a cambiar eso tiene que cambiar y eso ya va a ser una realidad que usted va a estar teniendo en la entidad tenemos que tener capacidad de generar reservas estratégicas de tecnología cuando a uno lo persigue la Procuraduría la Contraloría todo el mundo por qué por qué compro en exceso esa mentalidad en el ámbito de una pandemia tiene que cambiar no es de los órganos de control es del Estado mismo el Estado los Estados tienen que tener reservas para afrontar posibilidades y no solo reservas de equipo reservas humanas tenemos que tener reservas informáticas capacidades esas capacidades deben estar consolidadas dentro de esa agenda de seguridad sanitaria tenemos que tener orientaciones de formación de recursos humanos la verdad no todos frente a la pandemia esta es una pandemia en la que no había manual todos tuvimos que ir haciendo ese manual uno a uno eso tiene que traducirse en la capacidad en la posibilidad de formar el curso humano para manejar pandemias probablemente muchos de a la verdad generaciones de ellos que se queden ojalá se queden con esos desconocimientos guardados pero por Dios que cuando tenga una situación tengamos la institucionalidad y las capacidades humanas suficientes para poder atenderlos y también todo lo que implica análisis de datos y generación de información y frente a lo que implica una nueva salud pública tenemos cuatro momentos en los cuales creemos que tenemos que abordar de manera muy especial hacia una nueva salud pública donde el elemento esencial va a ser o está siendo nuestro plan de salud pública que se encuentra en este momento en proceso de formulación también la consolidación de un modelo de atención donde se integren los elementos que van a quedar también residuales de la pandemia como son todos los problemas de salud mental pero donde también con base queremos hacer un abordaje de todas las demás enfermedades y condiciones desde un modelo de atención integral la interoperabilidad que es una de las grandes debilidades que tiene nuestro sistema de salud que yo creo que es la debilidad que tenemos que abordar esencialmente para poder integrar y desfragmentar nuestro sistema que es hacer que el sistema la información sea interoperable y sobre eso van a haber desarrollos que ustedes van a ver a lo largo del año entrante y obviamente todo lo que es la capacitación y formación de nuestro recurso humano y yo concretaría finalmente ya dos retos globales que consideramos esenciales primero un mecanismo global para la atención de la pandemia yo venía ayer llegué de Ginebra donde se realizó una asamblea extraordinaria de la salud en la OMS allá se discutió y Colombia dio su voto positivo para la aprobación de la creación de un mecanismo global de pandemias todavía no es claro no es preciso cuáles serían las características de ese mecanismo pero si es evidente que tenemos que tener en el mundo unas estructuras centralizadas con una dedicación específica para poder mirar vigilar y evaluar lo que está pasando y tener la posibilidad de abordar las pandemias con unas condiciones muy diferentes unas condiciones mucho más equitativas claras y técnicas de lo que ha tocado de aquí a marzo seguramente tiene que estar delimitado mucho de ello y en la Asamblea Mundial de la Salud del mes de mayo seguramente tendrá que ser aprobado porque hay un consenso creciente de todos los países del mundo para abordar esa generación de este mecanismo global de pandemia y también esto incluye mucho repensar parte de los mecanismos multilaterales que tenemos en este momento y cómo esos mecanismos se interactúan y han trabajado a lo largo de las pandemias cuáles deberían ser sus acciones y también frente a la Organización Mundial del Comercio también en estos días que estuve allá en Ginebra una decisión fundamental Colombia está respaldada tiene una formulación y en el próximo evento desafortunadamente se canceló por la afectación de Europa la Asamblea de Ministros de Comercio en la Organización Mundial del Comercio por la línea ya aprobada entre el Ministerio y el Ministerio de Comercio para avanzar frente al tema de patentes Colombia considera que las patentes debe darse patentes yo creo que y perdónenme por haberme extendido pero no quería dejar pasar esto sin darles esta muy breve síntesis de lo que ha sido de lo que ha sido la experiencia de un ministerio y un ministro de salud tomando estas decisiones día a día en las que obviamente muchas veces nos habremos equivocado muchas veces habremos curado decisiones inadecuadas o muchas veces yo me he acostado pensando que hubiera podido tomar mejor otra decisión pero como les decía en esto no hay manual en esto solo puede haber buena voluntad y buena voluntad creo que ustedes y nosotros hemos tenido para afrontar esta pandemia muchas gracias aplausos 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 aplausos